Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde esta obra, un cuarto más, que el gobierno que encabeza el licenciado doctor Astudillo impulsa para las y los guerrereces. Quiero comentarles, hoy visitamos al señor Elías, que es beneficiario de este programa, aquí en la Ignacio Manuel Altamirano, en Chilpancingo. Estamos construyendo a lo largo y ancho de Guerrero poco más de tres mil cuartos como este, con una inversión aproximada de 164 millones de pesos. La idea central, la idea de este gobierno, que encabeza Héctor Astudillo, es mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses, evitar el hacinamiento, y que realmente las familias que se vean beneficiadas con este programa puedan vivir un poco mejor. Solamente les doy una recomendación, hay que cuidarse mucho, estamos todavía en rojo, debemos cuidarnos, hay que usar tapabocas, hay que cuidarnos mucho. Les abrazo con el corazón y les mando un saludo muy afectuoso.